El próximo martes 12 de octubre, el día de la hispanidad, es la fecha señalada para que se inicie el rescate de los 33 mineros chilenos que permanecen atrapados desde el 5 de agosto. Así lo ha anunciado el ministro de salud chileno, Jaime Manalich, en la ciudad de Copiapó. Si ocurre el día martes 12, el día del reencuentro entre dos culturas, la española y la chilena original, si ocurre el día 13, el día 14, no lo sabemos, pero insisto, estamos plenamente preparados desde el día 11 en la noche y esa es la respuesta. Cuando se dé la orden, una brigada de 16 especialistas en turnos de 12 horas procederá al rescate. Dos de ellos bajarán en cada turno para ayudar uno por uno a los mineros a subir en la jaula de rescate. Una vez arriba, cada minero será chequeado en un módulo o tienda individual donde podrá pasar en la intimidad las primeras horas con la familia. Se ha planteado 48 horas desde el momento de la salida. Ustedes tienen que empezar a volver a la vida normal, no pueden quedarse casados ellos todo el tiempo. Por eso la situación para ellos va a ser más difícil porque hasta ahora han enfrentado a todos a 33 y en el momento que suben a la cápsula van a enfrentarlos de a uno. Los que estén en peores condiciones serán evacuados en un helicóptero a un hospital. Mientras tanto, las familias rezan y cantan para que todo salga bien y ya sueñan con el futuro inmediato. Y después viene el matrimonio, que ya está esperando nomás que él salga para poner una fecha.